Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Creo que este es otro de esos que tiene así como que un poquito de empalme. Así de, podría tal vez tener ahí contenido relacionado a leyendas, pero... Le tocó el trasero a la leyenda. Sí, sí. Una nalgadita sin consensualmente. Sí. A los que se quieren, son amigos. Supongo. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mantinela. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees. ¿Verdad? Saliendo nació en Estados Unidos, güey. No llegando ahí a los cuatro años. Bueno, sí, fue un punto. Un día en el calor del verano tuvo una visión mientras se relajaba la sombra de un árbol. Tres hombres con espléndidas túnicas aparecieron y le dijeron que podía hacer o ser lo que quisiera a través de Dios y la meditación. Siempre y cuando compres a $12.99 un plan. Le dijeron que cuando ella estuviera preocupada, solo pensar en Dios. También le dijeron que no podían ser vistos por otras personas. Nada más ya los podía ver. Terry llamó a estos hombres the masters o los maestros. Ok. La infancia de Terry fue muy difícil. Tuvo una hermana que desafortunadamente murió. Bueno, nació muerta, no murió al nacer. Su madre después murió lentamente de tuberculosis. Cuando Terry tenía nueve años, la enviaron a vivir a un orfanato luterano. Allá tuvo más visiones. Durante una de esas visiones se dio cuenta que ella era la reencarnación de Santa Teresa de Ávila. ¿Qué? Espérate. ¿Qué? Guau, conocía a Teresa de Ávila, no sabía que era Santa Teresa de Ávila. Sí, güey, yo estuve en esa secundaria. Yo sé, era el archienemigo del México en el básquet. Y este... ¿De dónde aprendió de la Santa Teresa de Ávila? Pues supongo que ahí con los luteranos, no sé. Pero se dio cuenta que ella era la reencarnación. Santa Teresa de Ávila era también una monja española que también tenía visiones. Del siglo XVI. Ok. No tenía ni idea, no sabía que era una monja. Sí, como que todo lo que le dijo, Dios se comunicaba con ella a través de visiones o algo así. No, no importa. Terry fue adoptada a los 11 años por una pareja de Dallas. Ahora su nombre era Terry Lee Benson. Y por primera vez tuvo una vida algo normal por unos años. Ahora piscaba fresas. Sí, ya estaba más nice. Ya de adulto, ya tenía prestaciones. Pero luego conoció a John Wilder, que era un güey que se salió de la prepa. Ganaba 85 centavos la hora como chofer de tráiler. Y un mes después de que cumpliera 15 años, ella y John se fueron a Oklahoma porque era el lugar más cercano en el que una joven de 15 años se podía casar legalmente. Otra vez me encantan las historias donde hacen lo correcto, que es irse al lugar donde es legal en lugar de vivir en el concubinato. Después regresaron a Dallas, Texas. Pronto Terry quedó embarazada, así que también dejó la escuela. Tuvo una hija, Kathy, en 1954. Un hijo llamado Kenneth en el 58 y otra hija llamada Virginia en el 63. Terry se quedó como ama de casa y se hizo cargo de los niños mientras John seguía conduciendo su tráiler por todo Estados Unidos. Ahora Terry comenzó a reunirse con un grupo de amas de casa a discutir el significado de la vida y a meditar. Serían los 60. Está todo daño. Esto llevó a Terry a tener interés en lo oculto. Encargó un libro sobre hipnotismo que le costó 1,98. Luego comenzó a tomar clases, así como a tomar clases de otros temas místicos. Y en este tiempo había... Todavía hasta la fecha estaba, pero por ahí de los 60 salió un libro que se llama The Silver Method. ¿Silva? Ajá. Que era de un güey, o sea, que se llamaba... ¿Cómo se llama John Silva? ¿José Silva? No me acuerdo. El punto es que el güey era como unas técnicas acá de meditación y self-help, pero le llamaba control mental, o sea, mind control. Ok, pero controlas tú propiamente. Sí, sí. Este se supone, o sea, y luego con la hipnosis y eso. O sea, está raro el pedo, güey. De hecho, hasta la fecha se siguen vendiendo sus libros. Se involucró entonces Terry con grupos enfocados en el poder del pensamiento positivo. Uno de ellos era Silva Mind Control Inc. Y no estaba sola, había un grupo de mujeres que iban junto con ella al country club de Brookhaven para discutir asuntos místicos. Nice. Que se mantenga la tradición de country clubs y gente más sufriente. Tiene tiempo para hacer clubes esotéricos. Sí, o sea, vas a estar metiéndote en lo esotérico, pero nomás como un hobby, mientras los niños están en la escuela y el esposo en el trabajo. Yes. Y intercambias tú, pero güey. A finales de los 60, Terry comenzó a dirigir clases de meditación y las mujeres de su grupo comenzaron a admirarla. Algunas la consideraban una mensajera de Dios. Algunos de los hijos de esas mujeres la vieron de la misma manera. Después de que ella ayudó a un adolescente a dejar las drogas con pura meditación y oración. Entonces él le dijo, oye, este, tengo amigos que también andan acá mal. ¿Qué año era? Eran finales de los 60. Ah, no, sí se ven buenas drogas. Y de repente ya Terry estaba llevando a cabo sesiones de meditación semanales para unos 20 adolescentes así de la prepa. Terry no les cobraba nada, pero sí los presionaba para que evitaran las drogas y las dietas macrobióticas. Terry también era una gran creyente en el karma. Les enseñó a sus alumnos que el comportamiento en la tierra afectaría las perspectivas de reencarnación en un reino espiritual superior. Entonces las personas que ahora lo estaban pasando mal era porque habían sido malas en la vida anterior. Ella dijo que cuanto peor te comportaras, peor sería tu situación en la próxima vida. Podrías volver como una rata o una cucaracha. ¿En qué año? Porque si eres una rata en los tiempos de la plaga, te la vas a pasar bien vergas. Uf, no, güey. Rockstar. No, pues que en la recarnación, o sea, ahorita o en esa época, güey. No es como que puedas regresar reencarnado al pasado y luego ser una rata en la plaga. Sí, cierto. De hecho, vas a reencarnar siete años después. Cito. Podemos estar seguros de que las personas que han muerto en erupciones volcánicas y catástrofes espantosas se han merecido estas muertes violentas y que han renacido en esos lugares para cumplir su destino. Todo iba bien. Cosecharon como sembraron en sus vidas pasadas. Todo iba bien. Meditación, échale ganas, cree en ti mismo. Y si vales verga es porque te lo mereces. Claro, güey. El que se muere en un volcán, se muere en un volcán porque quiere, güey. Sí funciona. No hay meritocracia, güey. Los volcanes no les importa. Un buen ejemplo de esas personas eran los niños rusos y alemanes del orfanato que la trataran mal. Entonces ella decía que ellos iban a reencarnar, iban a valer verga. Pero que aquellos que no se portaran mal, como su hermana que nació muerta, tenían oportunidad de reencarnar en una vida bien chida. Sus alumnos siempre se sentaban alrededor de ella en el suelo con las piernas cruzadas. La escuchaban hablar de los temas que le gustaba hablar, güey, que iban de todo. De repente hablaba de fantasmas, de repente hablaba de sexo, de repente hablaba de finanzas. Soy yo el viernes en mi fiesta, güey. Sí. Que rara vez hablas de finanzas. No, de finanzas sí soy muy mal. Me da miedo. Eso sí es historia de terror. Después ella los iba guiando en la meditación, la cual era descrita como un estado de trance casi hipnótico. Y ella los iba llevando como por una especie de gira mental. Les iba describiendo templos. Les iba así poniendo imágenes a mi cabrón. Meditación que ya da. Luego ellos le respondían con más detalles. Y ella siempre decía, sí, sí, Simón. Sí a todo. Y luego ya terminaban con una oración. Entonces Terry estaba tratando a estos adolescentes con aceptación y amor, güey. Así que van, pues, todo bien hasta ahí. Luego comenzó a decirles a los adolescentes que ella tenía conocimiento de sus vidas pasadas y futuras. Oh, oh. Incluyendo sus vidas amorosas. Entonces los estudiantes comenzaron a preguntarle si ya habían encontrado su alma gemela. Y ella casi siempre les decía que sí. Rara, era muy raro, güey, que alguien hubiera encontrado su alma gemela. ¿Qué es esto? ¿Un horóscopo? Algo así. Ahora, una pareja de adolescentes quedó bastante devastada al descubrir que no eran almas gemelas. Oh, no. Sí, nos lo tomamos muy en serio. Nos sentábamos y hablábamos de ello. Y decíamos, sí nos amamos, pero no somos almas gemelas. ¿Qué le costaba a esta aburrecía? Ya sabe que estaba aventando bullshit. ¿Qué le costaba dejarlos juntos? ¡Caman! Pues es que ella no sabe. O sea, piensa que no está aventando bullshit, güey. Es el pedo. Eso es lo que pasa con estas cosas. Un día Terry les dijo a sus alumnos que había levitado en la cama durante la noche. Así nomás llegó, oigan, por cierto, anoche estaba dormida, levité, güey. ¿Qué pedo? Al ciego porque sacó los pies del colchón. Pronto también dijo que podía curar a los enfermos. En un viaje así como un picnic, un viaje así al aire libre, andaba ahí con su grupo de estudiantes, su hijo se lastimó el pulgar, güey. Se lo dislocó. O sea, se veía así el hueso acá contra la piel. Y ella dijo, no, no se preocupen, no lo voy a llevar a un médico. Lo voy a curar a través de meditación. Voy a meditar hasta que se le desdisloque el dedo pulgar. Y su hijo no volvió a pintar jamás. También dijo que podía proteger a los niños de cualquier daño. Espérate, ¿se le curó o no? No. O sea, al final sí tuvo que ir con un doctor. Ella le dijo a un estudiante de secundaria de que su novia pronto moriría en un accidente automovilístico. Pero dijo, yo la puedo proteger. Lo único que podía salvarla era una sesión de emergencia de meditación. Tenemos que meditar de emergencia, güey. ¡Oh, no, Paulina, ven acá! Ahorita mismo. ¡Cierra los ojos! Entonces este güey dijo, voy a meditar para que mi novia no se muera en un accidente automovilístico. Pero que es tu tapete de yoga, Paulina, si no, no va a funcionar. Ya meditaron, güey. Y Teres dijo, buenas noticias, evitamos el accidente. ¡Yes! Bien, Terry. Cuando Jimi Hendrix murió. ¿What? Terry dijo que necesitaba la ayuda de sus estudiantes para ayudarlo a subir a un plano superior que él no podía llegar solo porque en toda su vida había consumido drogas. ¿El Rock and Roll Hall of Fame? Algo así, güey. Dijo, no, es que él no puede llegar al plano astral superior porque era drogadicto. Entonces necesita de nuestra ayuda, de nuestra meditación pura y así. Entonces estaban meditando en un grupo para ayudar a Jimi Hendrix. Cuando Terry así con los ojos raros dijo, Jimi está en la habitación. ¿Pueden oírlo? Yes. Ahí andaba Jimi. Andaba en todos lados ese güey. Ahora, nada de esto ayudó a su matrimonio. John no creía que su esposa tuviera poderes. No le gustaba que fuera arruinándole a parejas adolescentes siendo las que no eran almas gemelas. Güey, este vato, hombre de los sesentas, hard worker, cuidando una familia. Sí, o sea, que se va una semana, güey, y regresa porque andaba manejando. Regresa y su casa poco a poco. Está como en una comuna. El único que quiere es dormir y vertele. Sí. Ahora, lo que más le molestaba a John eran los estudiantes de Terry, que eran ya gente más adulta, güey. Porque a él no le gustaba que estuviera vendiendo lecciones de desarrollo espiritual que simplemente había tomado de otras religiones y autores. Le dijo, está mal, güey. Estás vendiendo algo que acabas de comprarte en un pinche libro que pediste de dos dólares por correo. Tengo que escribir todos los que hacen eso. Yes. Pero Terry no se detuvo. Fundó un grupo llamado Conscious Development of Body, Mind and Soul. El desarrollo consciente del cuerpo, la mente y el alma. Cada vez iba más gente a verla porque ya tenía las respuestas. Y ya no eran solo jóvenes y adolescentes, ya también eran adultos. Entonces, comenzó a aceptar ofrendas de amor, entre comillas. O sea, como que la gente le decía, gracias por ayudarme y le daban lana. Ya. Desde 50 a 100 dólares la gente decía, eh, gracias, me ayudaste. También consultaba a las personas, o sea, consulta uno a uno por una tarifa por hora. Y pues yo nada más ganaba 100 dólares a la semana manejando un tráiler. Entonces también como que decía, qué pedo. O sea, yo estoy allá trabajando y esa está recitando lo que acaba de leer en el libro. Oye, ¿cuánto me sale que le digas a Charlize Theron que es mi alma gemela? 150. Pelada. Ahí vengo. El objetivo final de los seguidores de Terry era evolucionar tanto que pudieras pasar al siguiente plano espiritual, donde estarías con Dios y con los maestros. Para llegar ahí, tenías que adherirte a las enseñanzas de Terry. Ahora ya para esta época ya eran los 70s, ya a principios de los 70s, ya estaba el... Había el divorcio, ya era más común, no era tan mal visto. El materialismo y la búsqueda del placer personal ya estaban como que más entre la gente. Y lo que ofrecía Terry era una manera como de conseguir perdón por los pecados. Porque decía que los iba a ayudar a sentirse cómodos con sus riquezas y que no sentirán culpa por sus encuentros sexuales. Entonces, todas las partes... Ok. Sí, todas las partes católicas de si eres rico o estás mal, si tienes sexo o estás mal, y ella dijo, no, aquí no. Aquí no. Es como un dominio. Tú nomás confiésate aquí y listo. Sí, bueno. Vuelvelo a hacer la siguiente semana. Ahora, lo más molesto para su esposo John eran los seguidores de Terry, güey. Había una de ellas, se llamaba Sandra Cleaver, o Sandy, que una vez le dijo a John que ella veía a Terry como Jesús. Es que ella es Jesucristo. Hola, John. ¿Dónde está Jesús? Es que se me perdió mi cuarzo morado, güey. Terry, ya llegó a estar hippie otra vez. John. Traes mal las chakras, John. Ahorita es un baño, González. John. Una vez, esta Sandy le dio varias joyas a Terry como una ofrenda, como un regalo. John le dijo a Terry, no mames, regreses. Entonces, Sandy se rodilló ante John y le dijo, por favor, deja que se las quede. Porque era Jesucristo, güey. Ahora, Terry solicitó el divorcio de John el 20 de diciembre de 1970. Le dijo a una amiga, es que me quiero divorciar de él porque John está impidiendo mi crecimiento espiritual. Muy poco después, llegó el sheriff y la llevó al hospital Parkland para una evaluación psiquiátrica. Porque tanto John como la madre adoptiva de Terry firmaron unos papeles para que fuera internada, güey. Las dos. Declarando que era un peligro para ella misma y para los demás. Pero, pues, no la tuvieron mucho tiempo. O sea, la dejaron ir. No tenía nada mal. Tan fácil que era, John, sorry, güey. No somos almas gemelas. Ajá, güey. Se complicó un chingo. Pero en el divorcio, Terry perdió la custodia de su hija y de su hijo menor. Logró mantener la custodia de la hija mayor, del adolescente. Consiguió quedarse con su Ford Mustang 68. Nice. Bien, Terry. Con algunas acciones que... Prioridades espirituales. Espirituales Ford Mustang 68. Una escopeta, un rifle y una pistola. Wow, mejores prioridades aún. Nada como entrar al cielo en un Ford Mustang... Armado. Armado. Yes. John se quedó con la casa, los muebles y las cuentas bancarias. Ahora, un chico de 20 años llamado Glenn Cooley se había unido al grupo. Siempre trataba de sentarse junto a Terry en las reuniones. A los cuatro meses del divorcio, Terry y Glenn se casaron. Él tenía 20, ella tenía 33. Después de su luna de miel, compraron una casa en Dallas. Glenn dejó la universidad. A su familia no le gustó la idea, no le gustó el matrimonio. Fue una lagartona espiritual esotérica con un Mustang y seis pistolas. Yes. Y no les gustó tampoco cuando les dijo no, en serio, es buen pedo. Miren, y luego les llevó así los follitos que escribía. Y pues la familia de Glenn eran bautistas, entonces no estaban de acuerdo con ese pedo tampoco. Ahora Terry comenzó sus planes para difundir sus enseñanzas al mundo y también se metió al negocio de la joyería. Enseñaba que ciertas gemas y cristales tenían propiedades curativas y los vendían. No iba a decir de broma, pero ya. Sí, güey, o sea, mira, este te vale 20 dólares y te va a ayudar contra el mal de ojo. Sí, sí. Cuarcito el amarillo lo pones cuando estés a turno en la luna y entonces ahí es cuando van a salir los gnomos y te van a cocinar el desayuno. Algo así, güey. Intentó a sus seguidores a comprar las cosas que ella hacía y casualmente entre más cara una pieza de joyería, más potente era. Se podía ver cuán devoto era alguien por la cantidad de joyas que usaba. Sandy Cleaver tenía un putero, güey, un chingo de joyas. Estaba así atascada en joyas. Sandy era lo opuesto a Terry. Ella creció rica, heredó un chingo de dinero, fue a la universidad, le fue chido a la universidad, pero también tenían algunas cosas en común. También ella perdió a su mamá, y ella la perdió en un hospital psiquiátrico cuando era joven y fue criada por una empleada doméstica. Entonces, también tuvo una hermana que murió, no al nacer, pero muy joven. Y tanto Terry como Sandy estaban súper, súper así interesadas en los poderes místicos de la joyería y las piedras y todo eso. Ahora, Sandy estaba casada con Chuck, un güey que conoció la universidad. Tenían una hija juntos que se llamaba Devereaux. Vivían del dinero del fondo de Sandy, de su herencia. Tenía así un trust fund. En 1966, el padre de Sandy murió en un accidente aéreo y Sandy sintió que no obtuvo el cierre que necesitaba. No pudo hablar con él ni nada, nada más murió ahí en un avionazo y ella deseaba haber podido hablar con él una última vez. Ahora, las ideas religiosas tradicionales de la muerte no funcionaban para Sandy. O sea, ella no estaba satisfecha con eso. Esto la llevó a interesarse por lo sobrenatural y le entró a todas las modas espirituales de la época. Las reglas religiosas de la muerte están hechas para romperse. ¿Qué no es punk? Pues técnicamente uno de los máximos exponentes de esas reglas religiosas las rompió, güey. Se supone que los muertos no deben regresar. Uy, arson puto. Sí, sí, creo que rompió cuando él se mató a él mismo y luego se enojó con él mismo por no tirarle paro para ayudarnos a nosotros de él mismo. Nos salvó de él mismo al matarse él mismo. Algo así. Ella le entró primero a la meditación, luego sus primeros pininos en la meditación fue ir a unas sesiones dirigidas por un plomero asiático. Si alguien sabe cómo funciona la tubería del universo es un plomero asiático. Totalmente, y lo te dan dumplings terminando. Luego entró un programa de estos de control mental, de mind control, como el de Silva Method. Luego se hizo vegetariana y comenzó a usar medicina homeopática. Después conoció a Terry. También empezó a creer que las joyas y las piedras podían curarte y por eso no se las quitaba. Tenía así un chingo de pulseras y collares y se bañaba con ellos y todo. No se los quitaban para nada. Estas dos mujeres nacieron sin amor maternal, ¿verdad? Sí. Paternal. Ahora, por recomendación de Terry, Sandy comenzó a ver a un médico homeópata que se había mudado a México para evitar las leyes de los Estados Unidos. Ya viva México. Claro. Y este doctor diagnosticaba enfermedades a través de las ondas cósmicas del aire. Qué chingados son las ondas cósmicas del aire. No sé, güey, pero por ahí te podía diagnosticar. No tenías ni que hablarle por teléfono ni nada, güey. Él nomás leía las ondas cósmicas del aire y te recetaba tú que estabas allá en Texas y él en Tijuana, güey. No dudo que todavía pueda encontrar ondas cuánticas del aire, güey. Creo que todavía esa palabra todavía no está de moda. No, digo ahorita. Ahorita sí. Ahorita va a ser cuántico, no cósmico. Y luego, después de diagnosticarte a través de las ondas cósmicas del aire, te prescribía píldoras homeopáticas para evitar cualquier problema legal con la oficina de correos de Estados Unidos. las mandaba a través de camiones Greyhound. Hijo. Sandy tenía tantas pastillas así en su casa, que llenaban toda la escena. Toda la escena estaba llena de pastillas. Oye, al tipo este le podrías pagar así con buenas intenciones y karma. No, dinero. Sí te cobraba. Sí. Ese sí te cobraba con dinero. Ok. Dinero de preferencia de diferentes denominaciones, números de serie no secuenciales, no rastreables. Sandy tomaba hasta 20 píldoras homeopatas al día, güey. O sea, nada. Ajá. En ese momento, Sandy comenzó a decirle a su esposo Chuck que este médico le había recetado también algo a su hija, Devereux. Chuck no estaba de acuerdo, güey. Hizo que examinaran las pastillas y se dio cuenta que era pura azúcar en un plaseo. Pero eso no detuvo a Sandy, que empezó a darle las pastillas a su hija de 5 años, que empezó a tomar hasta 110 pastillas al día. ¿Qué? Sí. Negligencia. Fue sustituido todo con un Flintstone Kids vitamin, güey. 110 pastillas homeopatas. Para eso son las Flintstones. Sí. Aquí el... With the Flintstone Kids. Las de uva sabían chido, güey. Luego mi mamá me regañaba porque me comía las vitaminas como si fueran dulces. A mí también. Pero a mí me tocaron las duras antes de las de comita. Y esas no sabían tan ricas. Sí tenían un sabor medio medicinal al último. Al final, Simón. Qué feos tiempos nos tocaron vivir, ¿verdad? Cuando las vitaminas no sabían tan ricas. Tuvimos que sufrir por eso. Tuvimos que sufrir por eso. Por eso estamos fuertes y tenemos un gran carácter. Resilientes con las vitaminas culeras y el aceite de pescado que te hacían traer. La emulsión de Scott. Esa madre. No sé quién es Scott pero qué chingas su madre. Sí. Chuck un día llegó a su casa y encontró a Sandy haciendo las maletas para ella y para su hija. Tenía boletos de avión a San Diego y su plan era llevar a Devereaux a México a visitar al médico donde la colocarían en una máquina especial que desconectaba todas las malas vibraciones del mundo. Chuck molesto le gritó y le dijo no mames no vas a hacer eso. Poco tiempo después Devereaux desarrolló una fiebre fuerte a medianoche. Chuck pensó que ir con un médico sería buena idea pero Sandy decía no todos los médicos son charlatanes y le empezó a gritar de que no la vas a llevar a un médico la vas a llevar sobre mi cadáver. Sandy entonces se puso a hacerlo prudente empezó a usar el poder de la oración el incienso y unos encantamientos para quitarle la fiebre. Chuck esperó hasta que Sandy se quedó dormida y lo llevó a su hija al médico. Muy bien. Bien, Chuck. Bien. Tenía escarlatina. Oh my... Si no eran malas vibras era una infección bacteriana. Nada servía conectar y desconectar el modem cósmico y necesitaba una vacuna. El 21 de abril del 71 Sandy solicitó el divorcio de Chuck. Esto fue exactamente un mes después de que Terry terminó su divorcio con John. Chuck dividió la custodia con Sandy pero él como que quería estar muy pendiente de su hija porque él decía güey esta mujer está tan loca y cree tanto en la reencarnación que en una de esas matan a la niña bueno más para que reencarne de otra forma. Sí, 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 sí. Y ahora que ya no tenía marido Sandy se convirtió en la asistente de tiempo completo de Terry sin paga porque ella seguía siendo millonaria por sus herencias. Wow. Usó su propio dinero para ponerle al grupo de desarrollo consciente una imprenta para que pudieran ahí imprimir sus fuellitos en la casa de Terry y también pagó para que se incorporaran como empresa. Bueno, esas vidas paralelas están muy cabronas. Luego Sandy dejó que un nuevo miembro del grupo de desarrollo consciente y un vagabundo vivieran con ellas o con ella y con su hija en la casa. ¿Era la mascota? Yo creo. Es que este señor era mi perro. Se murió en la reencarnación de Rufus. Digamos yo, te amas Rufus. Ruf, ok. Pásale. Choque estaba preocupado por la seguridad de su hija pero Sandy le dijo no te preocupes yo la estoy protegiendo con un escudo psíquico. Y le dijo que lo único que dañaba a Devereaux eran las malas vibraciones de Choque. Y una daga de cundera. Pero son difíciles de conseguir entonces van a estar seguros. Ahora, mientras tanto las enseñanzas de Terry estaban agarrando algo de impulso. A mediados de los 70 ya estaba dando conferencias en el campus de la Universidad Metodista del Sur. ¿La dejó entrar en una universidad? Es una universidad privada, güey. Y la dejó entrar un güey que le creyó y se volvió parte del Grupo Desarrollo Consciente. Y estaba dando ya conferencias a cientos de personas. Probablemente miles de personas recibieron sus lecciones impresas en todo el país porque empezaron a imprimir folletos y a mandarlos por correo. Terry eligió a 25 de sus seguidores más devotos para que fueran maestros junto con ella. Ahora dirigían algunas de las clases semanales. Sus seguidores comenzaron a llamarla Anathamaji, la reveladora divina. Terry dijo que podía curar a los enfermos. No más dígame Terry. No más dígame Terry, la reveladora divina. No me tiene que decir Anathamaji, la reveladora divina. Dijo que podía curar enfermos a cientos de kilómetros de distancia. Y no era enviándoles tratamiento médico, güey. No más era así con las ondas cósmicas del aire. O yo no sé. Yo no sé esas cosas. Ahora se estaba comunicando a través de la meditación con personas como Platón. ¿El Platón? El Platón. Don Platón. Don Platón. Y con Babaji, un gurú del Himalaya que ya tenía muerto mucho tiempo también. Ahora, uno de los maestros de Terry casi muere en un accidente aéreo. Cuando el avión en el que viajaba iba llegando y pasó por una línea, un cable de teléfono. Oh, ok. Cuando llegó, él le contó a Terry y le preguntó ¿nos ayudaste a salvarnos? Y Terry dijo sí. ¡Ahuevo! Yo medité y te salvaste. Sí, ese barco se estaba hundiendo y te saqué de las ondas cósmicas de la otra vida y por eso supe que se iba a caer el avión. Ok. Ajá. Gracias por siempre estar pendiente. Toma un cuarzo verde. Entonces, Terry decidió comenzar a tener reuniones semanales con todos sus maestros. En la primera reunión le dijo a ver, nosotros somos miembros de la hermandad blanca. No de racismo. Ok, ok, sí, viste mis ojos. Así es. Yo sé que es Texas y se puede interpretar bien fácil. Mucho. Sí, era la hermandad blanca que había sido elegida por los maestros para luchar contra el mal. Sus enemigos eran la hermandad negra, especialmente los señores negros. The Black Lords. Sigue sin ser racista esto. Sigue sin ser racista. Esto es de magia blanca y negra. Sí, es magia blanca y negra. Jedi. Sí, güey. Ok, ok. Esto es literal, esto es cero racista, güey. Este es uno de los pocos episodios del Dunlop que involucran que no tiene temas de racismo. Perfecto. Para salvar a la humanidad, los maestros de desarrollo consciente tendrían que luchar contra los señores negros en combate, contra los Black Lords. Pero estos señores solo existían en los planos astral y mental. Ah, ok. y en una esfera gigante del espacio que destruye planetas. Ahora, para poder matar a los Black Lords, un maestro tendría que llevarlos a los pozos del infierno donde su alma y la parte inferior de su cuerpo se disolverían. ¿What? Sí. O sea, tú llevas a un Black Lord al infierno, güey, y nada más se derrite la mitad para abajo. Un torso sin alma. Un torso sin alma, un torso desalmado y luego ya con eso... ¿Y lo que va a hacer el torso? Pues ya no va a estar chingando. Ok. Es lo importante. Pero lo va a andar en un carrito pidiendo dinero y lo va a tener que meter a tu casa para tener un vagabundo y decir que tienes uno. Pero en el momento en que lo metes a tu casa ya no es un vagabundo, güey. Entonces ya no lo estás ayudando. Es que es muy... Es muy complejo el tema. La esotérica es compleja. Ahora, también estaban los Black Overlords que estaban arriba de los lords. Eran los grandes señores. Claro. Eran peores. Ellos no se podían disolver en los pozos del infierno. Ellos tenías que llevarlos a la lata de disolución electromagnética. Espérame, perdón. ¿Qué? Lata de disolución electromagnética. ¿Una lata? Sí. ¿Dónde está esa? Ahí también en el infierno. Ah, no es cierto. ¿Sí? Sí, güey. Ok. Entonces tienen estaño y este tipo de materiales en el infierno. Tienen muchas cosas. Para hacer latas. Ajá. Además estaban los Garbons o Garbones. Estos tipos eran de aproximadamente seis pies de alto con un pico largo y tenían una apariencia como de gárgola cubierta de baba. O sea, una gárgola babosa. Ok. De hecho, podían dejar físicamente baba en alguien durante la batalla, a pesar de que la pelea tenía lugar en planos mentales. ¡Oh, ectoplasma! Ajá. Ajá. Algo así. Si sentías una sensación de hormigueo en la mano, eso significaba que tienes un garbón pegado. Para mí me imagino que tengo 15 minutos cagando y más bien tengo 15 minutos después de que cagué y ya se me durmieron las piernas, los brazos y todo porque estoy distraído en TikTok. Ahora, en ese punto, güey, si sentías hormigueo en la mano, lo que tienes que hacer para que se te despegara el garbón de la mano era imaginarte un alambre de pugas en la mano para que se picara y se fuera. Ok. Es una guerra de Green Lanterns. Sí, güey. Ajá, mental. Y obviamente para una guerra necesitas armas. Las armas asignadas a estos maestros eran una vara, una taza, una espada y una bolsa de tela llena de tierra. Ahora, ¿y no gustan con las pistolas? Es nomás para la gran maestra. Es nomás es para el plano físico, para el mental. No necesitas esas cosas. Ahora, en realidad, estos eran símbolos, eran simbólicos estas armas, por lo que no tenían que ser así una espada de tamaño real, güey, o una taza, se podían hacer como miniaturitas. De hecho, muchos usaban un bolígrafo como espada o un abrecartas. Estoy diciendo que en este tiempo pude entrar a esa casa y me va a topar a un cuarentón, tal vez con sobrepeso, divorciado, con una pluma, tratando de matar a un overlord, llevándolo a la lata de la disolución electromagnética en su mente. Y esto lo pude haber visto en vivo. Yes. Increíble, güey. Está mejor que Dungeons & Dragons. Ahora también les pido a todos que usaran túnicas, güey. Claro. Porque la túnica te daba 15 veces más poder. Ok, están jugando Dungeons & Dragons, güey. ¿Es neta? Es neta, güey. Y ponte esta cachucha, te da más dos de exteridad, pero menos uno en defensa y menos uno en looks. No, les daba una diadema, güey. Les daba una diadema con símbolos de plata o de oro y un montón de sus joyas protectoras que ya les vendía. Ok. Wow. Ahora, cada maestro se sentaba en un círculo mágico, que era un círculo de tela con un triángulo en medio y ese círculo era protector. Entonces ellos, algunos dormían en el círculo para no desprotegerse y para luchar contra los Black Lords, los maestros, que entre ellos había un profesor universitario, güey. Tenía que rolar un 20 para iniciativa. Hubiera estado más chido eso, güey. Pero no, los maestros, entre ellos había un profe de la uni, güey, un ejecutivo de una agencia de publicidad, un consejero del distrito escolar de Dallas. Estos güeyes estaban ahí con los ojos cerrados, blandiendo sus espadas, pegándole al aire, güey. Tengo que admitir que me hubiera encantado ver eso. Y así, mientras estaban haciendo eso, estaban golpeando a los Black Lords para mandarlos a regreso al infierno. ¿Tenían que hacer esto constantemente? Todo el tiempo, güey. ¿Cuántos habían? ¿Un chingo? Eran 20 y tantos. ¿Los Black Lords? Ah, no, o sea, eran un chingo, eso sí, no tengo números. Ok. No hay un censo de Black Lords disponible ahorita. No, porque se acercan y se los llevan al infierno que no sé por qué y les queman las patas con tu testículos. Ahora, por lo regular, las cosas salen bien y no había desgracias, pero un día Terry se enfermó y culpó a los maestros. Les dijo, estoy recibiendo un castigo por ustedes. Los maestros se tomaban esto muy en serio y pensaban que era una misión real, inmortal. Cito, las lesiones graves parecen estar muy alejadas de la realidad mientras nos sentamos en la batalla física. Sin embargo, es recordarse que el miércoles pasado tuvimos que apresurarnos en ayuda de algunos de nuestra hermandad blanca mientras luchaban. Muchos de estos hermanos murieron en ese universo lejano porque no estaban tan preparados para la batalla como no hemos estado. ¿Te acuerdas, Steve? ¿Te acuerdas? Tú tienes que traer las pizzas y no llegaron, Steve. Y por eso se murieron nuestros hermanos blancos. Así es. Ahora, esto se prolongó por semanas. Duraban horas, hasta altas horas de la noche luchando contra los Black Lords en sus mentes. Los maestros le daban a Terry un recuento de los cadáveres. No, sí, yo llevé a seis al pozo y uno a la lata nomás. Yo llevé tres a la lata pero la estaban reparando. Sí, el cátodo del perifoleo se madreó en la lata ese día. Entonces, pues ahí están. Pero están cerquitas. Mañana me los aviento. Ok. Pero sí trajo las pizzas, Jeff, porque no tenemos comida en tres días para andar matando a Dark Lord. Ahora, los maestros también juraron mantener el secreto, wey. Cito. Los rituales y el equipo que acompaña a los rituales no debe ser hablado delante de otros. En la medida de lo posible, el equipo mágico debe permanecer oculto. Porque si no, nunca van a tener pareja. Ahora, Terry dijo que las fuerzas negras estaban en todas partes y que si alguien abandonaba el desarrollo consciente, se volvería un sospechoso. Porque dejarlo significaba que estabas poseído, wey. Ok. Si te sales de su grupito, es porque te chingaron los Black Lords y ahora eres uno de ellos. Los maestros constantemente recibían así notas de la nada que decían mantente alerta. Se les dijo que redujeran cualquier contacto con personas ajenas al grupo y que debían dormir con su espada a un lado. Por su espada es su plumita o su... Abre cartas. Con su beak así de... Abrazándola. Ahora, todo esto era demasiado para el segundo esposo de Terry Glenn que ahora ya tenía 26 años. Wey, por primera vez. Pobres los esposos, wey. Todos han sido un amor y les tocó así de que what the fuck porque hay 30 cabrones que así me saque el ojo, wey, con una pluma número dos. ¿Qué está pasando con mi sala? Es que mira, hay unos Black Lords. Ahorita no puedes ver la televisión porque por ahí entran los Black Lords. Ya no le pongas en el Canal 7. Ahí entran. Es el portal más grande. Quiero mi divorcio ya. Sí, de hecho sí. Glenn le habló con su mamá y dijo, ya no puedo. La pareja se separó pero seguían siendo compas. El divorcio se concretó el 27 de enero del 77. Cinco días después, Glenn fue a pasar la noche en una cabaña que era propia de sus padres y al día siguiente, Terry encontró una nota de Glenn en su caja fuerte. La que tenían en la casa cuando estaban casados. Y esta nota en realidad era un testamento en el que le dejaba todas sus propiedades a Terry. Luego Terry tomó a dos de sus seguidores y fueron a buscarlo a la cabaña donde lo encontraron muerto por sobredosis. ¿Qué? ¿En ese orden? Sí. Me acabo de encontrar un testamento. Vamos a ver qué pasó con este güey. Como que me preocupó. Oye, ¿cómo te...? ¡Ay! Se murió. Ahora para el grupo... ¿Quién quiere pizzas? Yo picho. Para el grupo de maestros esto era solamente una señal de que los Black Lords estaban ganando terreno, güey. Porque ahora podían envenenar la sangre de alguien. ¿Nadie la cuestionó? ¿La policía no la cuestionó? No. ¡Wow! Llegaremos a eso eventualmente. Ok. Entonces, naturalmente, Terry anunció que los maestros ahora usarían una nueva táctica. Sangrías. ¿Se hacen a poner pedos? No, no. Derramamiento de sangre. ¡Ah! No la sangría divertida, güey. Es que sangría de española. No la sangría divertida, la sangría que te sacaban sangre porque no sabían qué hacer contigo. Ahora, cualquiera que fuera afectado por los Black Lords tendría que drenar el veneno. Y eso se hacía con Sandy llegando con una jeringa y sacándoles la sangre para salvarlos. Ok. Aquí fue donde había muchos que dijeron no, ¿sabes qué? Ya estuvo. Paso. Sí. Yo creí que ibas a decir boomerang. Si hubieras dicho que el nuevo arma era un boomerang. Sí, güey. No le entro, güey. Boomerangs. Chacos. Unos chacos. Ajá. Unos Sais. Katanas. ¿Por qué no nos damos Ninja Turtles, güey? ¿Por qué no nos damos Ninja Turtles? Sangría. Es que tengo una vida. O creo. Porque hace dos semanas que no veo a mi esposa. Y sí, mucha gente abandonó el grupo. Algunos de los seguidores muy cercanos a Terry decidieron alejarse. Pero afortunadamente Terry volvió a encontrar el amor y ahora se casó con Ben Johnson. Lamentablemente, su hijo Kenneth estaba trabajando en una construcción, cayó a través de un pecho, un techo sobre un piso de concreto y se fracturó el cráneo y murió de inmediato. Entonces ahora este... ¿Esto fue antes de que se conocieran? No, está... ¿Se había muerto o ya cuando se conocieron? No, se casó y luego al poco tiempo después de que se casó uno de sus hijos que no tenía custodia fue el que se murió. Ahora, Sandy todavía seguía con Terry. Su hija Devere ahora tenía 14 años. Era buen estudiante, era buen atleta, le gustaba escribir poesía, pero Sandy decía que había algo oscuro en su hija. Les dijo a los miembros de Conscious Development que su hija tenía espíritus malignos en ella. Sandy estaba distante de ella y a menudo la dejaba sola cuando se iba de viaje. No iba... Ella jugaba básquet y no iba a verla a sus partidos. No mostraba ningún interés en su hija y Devereux obviamente odiaba a su grupo de amigos de la mamá porque decían a mames me están quitando a mi mamá. Odiaba todo ese pedo del desarrollo consciente. Era una bola de nerds. Y le avergonzaba que su mamá estuviera involucrada con ellos. Tu mamá es una nerd en esos tiempos. Sí. Pero un día todo cambió. Devereux le dijo a su papá que tuvo una larga charla con su madre y que ahora ya las cosas estaban mejor. Sandy se iba a volver a casar. Se fue a Hawái y ahora sí se llevó a su hija con ella. Y en una laguna en Hawái Sandy y Devereux sacaron una balsa inflable azul y remaron varios metros hasta que de repente pasaron por un corral una recife de coral afiliado. Afilado, perdón. Una ola las derribó y luego otra ola las separó. Y luego Chuck tomó el primer avión a Hawái cuando se enteró lo que había pasado. Mientras estaba afuera alguien del grupo de Conscious Development le dijo que le dejó un mensaje diciendo que tenía documentos que tenía que revisar. Que resultó ser el testamento de Devereux una niña de 14 años. Tenía un testamento. Escrito a mano aparentemente. Bueno, los 14 andas todos angsty. Te quieres morir. Tal vez era tan responsable Devereux que no solo se quería morir, se preparó para morirse. Tal vez. Y tal vez por eso decidió... No hay nada más goff que tener un testamento desde temprana edad. Piénsalo. Tal vez, pero tal... Digo... ¿Pero qué posiciones tenía una niña 14 años? Tenía un fondo, un trust fund, un fondo fiduciario de 125 mil dólares el cual le había dejado a Terry para que hiciera una escuela para su desarrollo consciente, güey. ¿Ese fue su testamento? Sí. Ese mismo día un seguidor de Terry entró en el banco que administraba este fondo y entregó un testamento diciendo que el dinero les correspondía, pero legalmente los niños nos pueden escribir testamentos en Texas, así que no procedió. ¿Cómo que hay lugares donde sí puede un niño legalmente escribir un testamento? No sé, tal vez. Es que qué posiciones. Bueno, ella sí tenía posiciones. Tenía 125 mil dólares, güey. Le dejo mi colección de canijas a Lolo. Lo voy a dejar. Mis calcetines duros al borre. Y mi caja secreta donde guardé mis recortes de revista de mujeres en ropa interior del catálogo de Sears a Julio. Ese habría sido mi testamento a esa edad. Porque tú no tenías 125 mil dólares en una cuenta bancaria. No. Como la mayoría de los niños de 14 años. Ahora, Terry y Sandy se volvieron más unidas por las pérdidas recientes de sus hijos. Pobrecitas. Que en paz descansen. Sí. Y luego Sandy a sus problemas. Sandy después también contrató una póliza de seguro de vida de 300 mil dólares. ¿Para quién? Para ella. Ah, porque si yo estoy en su grupo y me hubiera contratado es así de, no, 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 no me quitas esa madre, güey. Sí, no, o sea, Sandy contrató su póliza para ella misma, pero puso a Terry como la única beneficiaria. Oh, error. En 1979 transfirió el título de su casa a Terry, o sea, las escrituras se las dio y luego comenzó a pagarle renta, güey, para vivir en la casa que era de ella. En 1981 Sandy obligó a una seguidora de Terry a viajar juntos a Colorado y se supone que iban a hacer una especie de retiro y iban nada más ellas dos. Sandy alquiló una camioneta que condujo hacia un acantilado, güey. O sea, se tiraron así por el acantilado en la camioneta, güey. O sea, llegaron los policías a checar. No había marcas de llanta de que frenaron, de que se derraparon, de que intentaron dar vuelta, ¿no? Se suicidó. Se aventó con todo y una señora que se llevó que no tenía nada que ver. Ambas mujeres murieron. Dos días después llegó Terry al hospital para llevarse los cuerpos. Otra vez Terry tenía el testamento, ahora el de Sandy, que había actualizado tres meses antes del accidente. La otra mujer también había actualizado su testamento recientemente. ¿Qué? Y todos se lo dejaban a Terry, güey. Todo. Pero lo del carro. Pues convenció a esta mujer de que se suicidara y se llevara a otra y le dejara todo, güey. ¡Hole! Para que llegara con los Black Lords a tirar. Y va a reencarnar. Ajá, simón. Ahora, el abogado del hermano de Sandy, porque impugnaron el testamento, dijeron, no mames, o sea, qué pedo, como que le dejaron todo a esta señora. Este abogado era un conocido abogado defensor penal y en sus argumentos afirmó que Terry estaba usando la hipnosis para controlar a estas personas. Estaba usando el condicionamiento pabloviano y la psicoterapia para que hicieran lo que ella quisiera. Ajá. Terry negó haber controlado a Sandy. Eso no es verdad. ¿Estás viendo este reloj, señor abogado? Todo lo que dice es falso. Lo irónico es que si me hace caso soy culpable. Ahora, no pensé bien esto. Este, Terry dijo que yo no, o sea, yo no hipnoticé a Sandy. O sea, sí he utilizado la hipnosis un par de veces, pero no con ella. Oh. Después de cinco días de juicio, Terry decidió llegar a un acuerdo en vez de que el jurado decidiera, el hermano de Sandy consiguió algo de dinero, o sea, le dio algo de la lana que había dejado y el 40% de la propiedad. Ahora, Terry todavía estaba devastada por la pérdida de su querida amiga y detuvo todas las clases que daban ahí en su grupo de desarrollo consciente. Luego, una revista que es la revista D, así se llamaba D Magazine, escribió un artículo sobre el grupo que se llamaba Verdaderos creyentes, el ascenso y la caída de una secta en el norte de Dallas. Pero Terry todavía no terminaba. Si bien muchos habían abandonado el grupo, los que se quedaron se hicieron todavía más unidos. Los señores oscuros estaban todavía ahí chingando y el grupo tenía que ser más fuerte y estar a la defensiva. Una mujer que se llamaba Robin reemplazó a Sandy y se convirtió en la segunda de Terry y ahora era como su asistente no pagada. Robin también estaba así en la casa llena de cristales y de gnomos amigables que la cuidaban. Claro. Ella era... No sé cuántos gatos pero hay gatos. Era una de las maestras que luchaba junto con Terry y los demás contra los Black Lords. Guardaba cobre retorcido en formas de serpiente debajo de su cama para protegerse. Ah, sí. Eso también lo oyo. Y luego Terry le presentó a Robin a un patriota llamado George G. Y empezaron una relación íntima muy apasionada. El detalle es que George G era un agente sobrenatural invisible de la CIA. ¿Es neta? Que lo conoció en otro plano. Un plano astral. ¿Pero qué? Sí. O sea, Terry convenció a esta mujer de que estás en un plano astral diferente. Conociste a George. George es la verga. Y Robin decía a huevo. George es bien chingón. Hemos ido en citas y cogemos en el plano astral y todo acá bien padre. Y se enamoró de este agente de la CIA invisible sobrenatural. Pero Terry estaba casada en el plano físico. Entonces esa parte estuvo rara. Entonces George no existía o sí existía? No, güey. No existía. Todo era astral. Sí. Y era de la CIA. Ajá. No sé por qué era de la CIA, pero... Proyecto Stargate. Ajá. Sí, ya estoy creyendo todo esto, Spinoza. Me estás convenciendo. Pero esta relación y todo lo que estaba pasando, esto no frenaba a los Black Lords, güey. Los Black Lords siguen ganando terreno. Claro, están ya tratando de ponerle pasas a la nieve. Hagendaz, güey. Y un día Robin tuvo así un brote como una caída nerviosa, güey. Un brote psicótico o algo. Le llamó a su esposo. Le dijo, ¿sabes qué? Tengo un caso terminal de hepatitis viral. ¿Por qué no te vas con tu agente de la CIA fantasma espectral y le pides un cheque? Porque... Porque esta es una enfermedad física no astral. Ah, pues me vale madre. ¿No quieres saber cómo me contagia de hepatitis viral? Sí, ¿cómo se contagia de hepatitis viral? Con una cáscara de plátano. ¿Qué? Eso le dijo a su esposo. Dijo, una cáscara de plátano me contagio de hepatitis y me voy a morir. No soy hepatitis biólogo, pero creo que así no funciona. Mira, yo no sé. El punto fue que su esposo le hizo ir al médico. Ahí se dieron cuenta que no tenía hepatitis. Y un par de horas después, Robin fue a ver a Terry. Y a más noche, en su casa, Robin se tiró. O sea, se disparó en la boca. ¿Qué? Así se mató. Se disparó, ajá. No dejó una carta, no dejó nada, nada más una nota así garabateada, que era una disculpa a Terry por haber sido grosera con ella. Y también tenía un testamento que había elaborado dos meses antes. Donde le dejaba todo a Terry. ¿Pero sí se suicidó? Sí, güey. Cuando los amigos de Robin revisaron sus cosas, encontraron chingos de medicamentos, agujas y jeringas. Y luego también estaba David Goodman, güey. Ahí como parte del grupo. Las drogas también formaban parte de su vida. Este David Goodman llevaba ahí desde el 74. Entró con su esposa. Luego se divorciaron. Supongo que porque cuando su esposa lo dejó por un centauro cósmico. De Alfa Centauri. De ahí somos centauros. Los cósmicos. Los cósmicos. Sí, sí. Come on. Nosotros ya están extintos esos finos. Es tonto. Ya cuando se divorció este güey de su esposa, Terry lo casó con un estudiante de música de 23 años. Los vio y les dijo ustedes son almas gemelas. A los dos años se divorciaron. Luego Terry lo casó con una exalumna de ella de 24 años. También les dijo que eran almas gemelas. Y ese matrimonio duró tres años. Ya, va mejorando. A él la lleva Terry, güey. Poco a poco. David era profesor de negocios ahí en la universidad metodista. Luego se hizo mucho dinero cuando inventó computarizó un pedo para cálculos de la bolsa de valores. Ok. Desarrolló una fórmula computarizada, la vendió y ganó un chingo en lana. Entonces dejó su trabajo para concentrarse tiempo completo a este pedo del desarrollo consciente de la mente, vida y alma. Ahí le presentaron a Glenda. Glenda era mayor que él. Estaba divorciada, tenía tres hijos y según Terry también era su alma gemela. Claro. Terry insistió que los dos habían estado casados en vidas anteriores. Sí, sí, sí. Así que se casaron. Glenda envió a sus hijos a vivir con su papá para que ellos en su nuevo matrimonio pudieran concentrarse en la práctica espiritual y cortaron y cortaron todo el contacto con sus familiares, padres, hermanos, etc. Se dice que estos dos, David y Glenda, despertaban todas las mañanas, le pedían a Dios y a los maestros buenas energías. Y nunca tropezarse con una casca de plátano porque te da hepatitis además de que todo el mundo se ríe de ti. Uno pensaría que lo peor que te puede pasar es que te quedes en último lugar en Mario Kart, pero no. O que te conviertes en un cliché, que es lo que me da miedo de resbalarme con una casca de plátano. Lo último que quiero en esta vida es convertirme en un cliché. Pues estos también meditaban varias veces al día, se tomaban los medicamentos que les daba Terry. Un chingo de medicamentos, mañana, tarde y noche. Se la pasaban ahí oyendo voces. De repente le pedían consejo a los maestros sobre lo que fuera, literal lo que fuera. De hecho, cuando Glenda estaba renovando la casa, le pidió orientación a Marcus, uno de los maestros. Y esto lo escribió Glenda en su diario. Marcus le dijo, cito, iré contigo a Sears y a Montgomery Ward para revisar y elegir las cortinas de ventana adecuadas. Haremos lo correcto. Porque obviamente necesitas a tu guía espiritual para que te diga qué cortinas van a dejar. Claro, Spinoza, si no terminas con un pinche cuarto toculero con cortinas salmón. Lleno de garbones y señores negros. Y azul en lugar de poner pistache en la pared, porque nomás un guía espiritual te va a decir salmón con pistache. No seas estúpida, estúpida. Y te faltan más cristales lavanda de ese lado porque está inclinada la casa para acá cósmicamente y la energía culera está yendo a esa esquina porque se hacen arañas. En sus diarios también hablaron de todas las pastillas blancas que estaban tomando y todo lo que le estaban dando a Terry. Le compraron un Cadillac nuevo a Terry, le daban regalos en efectivo, estaban ampliando la casa de Glenda que luego le iban a dar también a Terry. Este David le prometió a Terry el 50% de todo lo que tenía de propiedades de dinero. Entre 1987 y 88 le dieron más de 110 mil dólares. Terry también les hacía pagar todavía 100 dólares por sesión. En esas sesiones aprendieron cosas como que ambos habían vivido 800 mil vidas anteriores. En una sesión se dieron cuenta que eran los dioses romanos Venus y Júpiter. Claro. Clásico, clásico. Es como por ahí de la quinta o sexta sesión de terapia, te das cuenta que eres la reencarnación de un dios romano. Sí, sí, sí. Nunca eres Rosita la que limpiaba la caca en el establo en 1512. No. No eres Cleopatra. Ahora, todavía estaban luchando constantemente contra los Black Lords y la lucha no iba bien. Fue entonces cuando la policía finalmente comenzó a investigar a Terry. Yo creí que los Black Lords, güey. Si tenemos una llamada de que Black Lords están subiendo de nivel. Nos dijo nuestro agente de la CIA cósmico que... Oh, George. El George. Sí, ahí lo pusimos cuando nos estaba informando. Dice Robin que por qué no han regresado sus cartas o no se comunican astralmente. ¿Con mensajes? Guijas. Ah, guijas. Ok. Ahora, Glenda también escribió en su diario que a Terry no le estaba yendo bien. Mucho de esto tenía que ver con su esposo que ahora ya era otro güey. Don Hoffman que tenía problemas físicos, tenía dolor en las piernas y dificultad para respirar. Don se había divorciado de su esposa después de 22 años de matrimonio y se casó con Terry un mes después de su divorcio. Terry acababa de divorciarse de su tercer marido. Ven, no sé, este güey era el cuarto. El 16 de septiembre del 88, Don se registró en un motel, hizo tres videos para sus hijos diciendo que tres médicos le habían diagnosticado cáncer y se suicidó exactamente como se suicidó el segundo esposo de Terry con una sobredosis de una mezcla de drogas. Cuando lo revisó la policía y cuando checaron el cadáver y todo, los médicos se dieron cuenta que no tenía cáncer. Ahora, cuando los hijos de Don le interrogaron a Terry de oye, mi papá no tenía cáncer, qué pedo, ella dijo es que los Black Lords crearon una ilusión para que el forense no pudiera encontrar el cáncer. Mira, pinche Terry, era más fácil los Black Lords que lo hicieron creer que tenía cáncer. Es mucho más fácil de creer. Supongo que sí, güey, mira, yo no soy líder del culto. Lo que sí encontraron fue una gran concentración de éxtasis, güey. ¿MLMA? Ajá, güey, niveles así hasta su puta madre de éxtasis. ¡Tachas! Es lo que les había estado dando a todos, güey, todo el tiempo les había estado dando tachas. ¡Qué vergas con razón! Ahora, Don también dejó un testamento donde le dio todas sus propiedades a Terry sus hijos la demandaron alegando que usó la hipnosis para que su papá se suicidara. David y Glenda seguían luchando y estaban peleando ahí entre ellos y entre el bien y el mal y este plano y otro. Y el rave y el bajo, güey. Hasta saca, oh, te voy a destruir, mal. Es que se cae el bajo y boom. Te lleva, amigo. David estaba molesto porque no podía encontrar la manera de saltar entre los reinos físico y espiritual a la voluntad. Y él estaba preocupado porque eso significaba que tenía mal karma, güey. Sí, sí, sí. Un día cuestionó a Dios y le dijo, ¿no ves que no podemos soportar más? ¿Por qué no puedes darnos nuestras verdaderas energías? Y entonces Dios les dijo, tómate la tacha. Dios, siendo el Dios tejano que conocían, les dijo que compraran armas. Ah, cabrón. Y que empezaran a ir a campos de práctica de tiro. Algo sabe Dios, güey. Sí. Dicen que sabe muchas cosas. Dios también les dijo que lo que pasaba es que estaban soportando todo el karma de la humanidad. Ellos dos solitos. David y Glenda fueron encontrados muertos a tiros en su casa, güey, en un aparente doble suicidio. Ok. El padre de David demandó a Terry también. Ahora, el mismo abogado que se había enfrentado a Terry en la corte por la herencia de Sandy se ofreció a representar a los hijos de Don. A medida que avanzaba el juicio previo, decidió ir a la casa de Terry y buscar en la basura. Encontró docenas de agujas, jeringas y sopos de algodón y suficientes frascos de pastillas vacíos para abastecer una farmacia. Encontró una carta para Terry de un hombre de San Diego que venía con un paquete y decía, cito, aquí está su pedido a Granel más las muestras. La número uno es una nueva fórmula que es un poco más complicada y costará 35 centavos más por cápsula. Debería tener más anfetamina y un equilibrador para neutralizar los efectos adversos. La número dos es la fórmula básica de E sin el último paso realizado en la purificación para eliminar las anfetaminas. sea su dealer. Sí, güey. Esta le estaba comprando metanfetaminas. A Granel. Se la estaba dando a sus seguidores y luego diciéndoles cosas y diciéndoles que le dejaran sus propiedades y se mataran. O, maltripeándolos más que nada. Y Terry... Se le estaba bien a gusto con su glow stick que acaba matando chingaderas por horas, güey. Pues sí, estaban todos entachados, güey. Yes. También Terry supuestamente les decía estos que eran inyecciones de vitaminas cuando se las daba, güey. O sea, no les decía que eran sus pastillas. Aparte no sabían que estaban drogadas. Ajá. El fiscal de distrito estaba investigando el uso ilícito de drogas. Los Goodman habían dicho que estaban tomando pastillas blancas. Glenn y Don murieron por sobredosis de drogas. Robin también estaba bien drogada, güey. Sandy estaba bien drogada. todo el mundo había tomado... Constantemente drogada. Pero no había evidencia directa para incriminar a Terry. Todo era circunstancial, güey. Ajá. Un detective de homicidios de Dallas admitió en ese momento, cito, Si alguna vez somos capaces de hacer algo con respecto a Terry Hoffman, me sorprendería. Sí, pues... Bien, pues tenemos aquí a una bola de drogadictos que dicen que los drogó esa morra, pero la neta son una bola de drogadictos. Entonces no sabemos a quién creerle. Ajá. Y el fiscal estaba convencido de que Terry tenía poderes hipnóticos, güey. Pero pues no había pruebas de eso tampoco. O sea, de que ella los estaba drogando y los estaba hipnótizando y los estaba manipulando para que le dejaran todo y se mataran. Las demandas civiles entabladas por el padre de David Goodman y los hijos de Don Hoffman se detuvieron abruptamente cuando Terry se declaró en quiebra en octubre de 1991. Pero esto provocó que le indujeran cargos de fraude asociados con la quiebra porque estaba ocultando dinero y propiedades. Ah. Y en 1994 fue declarada culpable con una sentencia de 16 meses por fraude. Fue liberada después de un año. Ahora, en total hay muertes de 10 personas que estuvieron cerca de Terry en las que no se le puede comprobar absolutamente nada. No, pues que ellas solas se mataron. Ajá. En 1995 la serie de televisión de Misterios sin Resolver presentó un episodio sobre la misteriosa... Dos segundos de silencio por favor. Continúa. Ok. Presentó un episodio sobre la misteriosa desaparición de uno de los seguidores de Terry, Charles Southern. Este, salió ahí en el episodio y nunca lo encontraron a ese güey. O sea, también se ha de haber matado o lo han de haber ocultado o quién sabe. Pero llegó un testamento ahí en el excusado de Terry. Terry siguió viviendo su vida, se enamoró de nuevo, esta vez de Roger Kinnelly. Escribió un libro de consejos financieros. Yo creo que los consejos eran consiguiente gente, güey, droga, los chiquitas de la lana. Tudero de tachas, cabrón, de la pasos cien perras. Y luego comenzó... Deja testamentos tirados por todos lados y a ratos los van a llenar nomás porque están aburridos y todos pinches hyper ahí tronando los dientes y llenan testamentos. Pero imagínate escribir un testamento así en éxtasis. Pones, no, le dejo la sensación de este sillón que está bien bonito. Y mi chupón, mi Vix, no, el Vix no, porque talonito. Y luego también comenzó un sitio web llamado Heaven and Earth Photo. Es un sitio web en el cual tú... Todavía existe, güey. Todavía está heavenanderearthphoto.com. Ahora ya Terry se refería a sí misma como la artista Terry Lilia Kinnelly. Y en este sitio web vendía fotos de ángeles y seren celestiales. No. Sí. Serán fotos de nubes, güey. Y en algunas fotos... Creí que eran así como glamour shots pero de ángeles con el backdrop así ese feo. Eran nubes y puestas de sol. Y luego con una frase así de algo celestial. Algunos tienen por algún motivo cosas dibujadas así encima como caricaturas horribles. Ajá. Pero ahí está todavía la página, güey. Este... Terry murió hace seis años. Murió el 31 de octubre en Dallas en el 2015 de insuficiencia cardíaca. Simón. Pero su sitio web ahí está, güey, todavía. Qué creepy. Yes. Y jamás se le pudo comprobar nada más que hizo fraude cuando se declaró en Bacarrota. Pero orilló a diez personas a la muerte, güey. Nomás con tachas y manipulación. Y a su hija. Incluyendo a... Bueno, el de la hija. A la hija de su asistente. Ajá. Y pues esa es la historia del hipnoculto de Texas. Hipnoculto. Está bien, perro. Gracias. Está bien loca. De todas maneras y está cabrón porque por más que drogues a alguien convencerlo y luego que... Porque no estaba a un lado de ellos con muchos de ellos cuando se mataron. Está bien creepy cómo le hizo para manipularlos de tal manera que se fueran a matar. ¿Te acuerdas la vez que la quisieron internar porque era un peligro para ella y para la gente que estaba a su alrededor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿El esposo? El esposo y la mamá adoptiva dijeron esto. Los hijos buenos fueron los esposos. Sí, güey. Pero si quieren escuchar la versión en inglés del episodio es el episodio 263 de The Dollop, The Texas Hypnocult. Está... Está loca. Sí está. Sí está muy loca. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia están condenados a no saber que están bien pinches drogados, güey. Es de testamentos para alguien más. Gracias.